Exactamente un día, la confirmación y el anuncio oficial se dio a nivel nacional. Para conocer en detalle lo que va a ocurrir aquí en la provincia de Misiones, también sobre otras cuestiones que tienen que ver con los jubilados, vamos a saludar al delegado de ANSES en Posadas, Piches Perperié. Muy buenos días, gracias Mario por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación, saludos a la audiencia. Bien, en principio, hablar de estas becas Progresar, para que quienes estén escuchando tengan a consideración esta posibilidad, ¿no? Sí, efectivamente, la intención del gobierno, recordemos que venimos en un año muy duro, como en el 2020, de pandemia, de aislamiento, y sin dudas eso también se verificó en la deserción escolar, ¿viste? Entonces, en ese sentido, el presidente de la Nación, con la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, el ministro de Educación, tomaron la decisión de incorporar a un universo de jóvenes o adolescentes que no estaban, o habían desertado, o están estudiando para que sigan en la actividad escolar durante el 2022, o sea, durante todo el año que viene, que no estaba incluido originalmente en el Progresar, porque recordemos que Progresar era un beneficio para jóvenes de entre 18 y 24 años. Correcto. A partir de esta propuesta, que como bien decís, ayer, menos de 12 horas, prácticamente, o un poco más, digamos, se definió que se iba a incorporar a todo este sector, a este universo de jóvenes. ¿Cómo es habitual? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es el trámite? El mecanismo, sí, obviamente, inscribirse, ¿sí? El mecanismo es virtual, o sea, es a través de la página Progresar, ¿ves? Se pone hoy, hoy en este momento, uno pone en Google Progresar y prácticamente le va a esta página, le solicita o le permite, en realidad, la página, bajarse la aplicación en el celular. Recordemos que este universo justamente son jóvenes que básicamente se manejan con este formato, digamos. Claro, con las tecnologías se manejan mucho mejor. Entonces, la página le permite o le permite descargar la aplicación para celular y ahí mismo iniciar la inscripción. ¿Hay un tiempo límite para inscribirse en esta beca Progresar, en la ampliación de esta beca Progresar para jóvenes entre 16 y 17 años, para estimularlos a que terminen la secundaria? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tiempo, tienen algún tiempo límite para inscribirse? Sí, o sea, la fecha de inscripción inició ayer, digamos, o sea, 13 de diciembre y en principio durante todo enero, o sea, todo diciembre, todo lo que queda de diciembre y enero va a estar abierta la inscripción. Ajá, bien. Como decía, la idea es que puedan poder captar la mayor cantidad de jóvenes en estas condiciones entre 16, o sea, de 16 y 17 años y el monto que van a percibir, que también eso se hizo público ayer, es de 5.677 pesos en concepto de, bueno, justamente para poder estudiar o participar de su actividad escolar, digamos. Ajá, ojalá que se sume mucho. O reiniciar también la actividad escolar. Sí, retomar la escuela, ¿no? Y la terminalidad de la secundaria como meta principal, estimularlos. Creo que si encuentran en esta finalización de la secundaria a lo mejor más accesibilidad o alguna oportunidad para seguir estudiando, es la única manera de estimularlos, ¿no? Exactamente. Como te decía, una de las cosas a tener en cuenta es que el tiempo de inscripción es del 13 de diciembre, o sea, ayer, lunes, en principio hasta el 31 de enero del año que viene, del 2022, en principio, ¿sí? Bien, bien. Que generalmente se... Si se prorroga, si se amplían los tiempos, seguramente va a ser público también. Bien. ¿Cómo están trabajando, Nancés Posadas? Normalmente, ya yo estoy a cargo hace más de un año y medio, estamos ya hoy por hoy trabajando con normalidad, prácticamente con todo el personal, salvo en algunos casos con algún tipo de patología o morbilidad, digamos, que impide la actividad laboral, básicamente trabajando con normalidad. Atención de 6.30 a 12.30, atención al público de 6.30 a 12.30, obviamente con turnos para todos los trámites que se requieran, y algunos vinculados a Renavada o algún otro trámite, dirigido de pensión de madre de 7 hijos, y algunos otros, necesitan acercárselo más a la oficina y ahí se coordina el inicio, digamos. Bien. Se conoció el bono para jubilados. ¿Se tienen datos de cuántos jubilados van a recibir este bono especial de fin de año? No. Por ahora lo único que se conoció es la decisión política del presidente y de Roberta, la directora, de otorgarlo. Todavía no sabemos ni el monto, ni las fechas, ni las condiciones. Bien, porque se había difundido poco más de 5.000 pesos y para la jubilación mínima. Bueno, ¿esto está confirmado también o es un anuncio...? No, por eso te decía, lo único confirmado es que va a haber un bono para jubilados y pensionados. ¿Bono o habrá? Bono, exactamente. Lo que habitualmente lo que se dice no es jubilación mínima, es un poquito más, en general incluso llega a ser hasta dos haberes mínimos. Ah, bien, bien, bien. O sea que va a alcanzar un universo amplio, entiendo. Pero, ¿cómo te digo? Oficialmente no tenemos todavía información. Yo calculo que al finalizar esta semana tendremos alguna definición. Pero, en principio, lo que sí te transmitiría para dar tranquilidad es que, como sucede siempre con los bonos, se acredita directamente en la cuenta de la VERS previsional. O sea que no va a haber que hacer ningún trámite al respecto. Bien, bien. Le pregunto esto y por eso le volví a consultar, porque, bueno, este tipo de anuncios genera mucha ansiedad en los jubilados, ¿no? Aquellos que van a recibir, entendemos que los que reciben la mínima también son los que tienen grandes expectativas. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, lo que sea, les viene muy bien. Así que, bueno, aguardamos con expectativas esta noticia que, bueno, cuando sea oficial estaremos dispuestos a comunicarla. Sí, aclaro. Lo oficial, de hecho, ya lo es, en el sentido de que el bono va a existir, lo que no tenemos es todavía en claro el bando y la cantidad y para quiénes, digamos, los destinatarios. Pero lo que va a existir es que seguramente incluya a todos los que cobran un haber mínimo, o el haber previsional mínimo, sin duda. Sí. Gracias, Mario. Por favor. Hasta luego. Mucho gusto, que tengan un buen fin de año, lindas fiestas y bendiciones. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Igualmente para usted, felices fiestas. Mario Piches Perperié, delegado.